hola a todas y todos bienvenidos sean a este vídeo del día de hoy un tema pues de decepciones de productos que no dieron la talla en mi opinión desde mi parecer y en mi experiencia antes de comenzar estos productos puede que sean favoritos de muchas personas y con esto yo no quiero decir que sean los peores simplemente les voy a decir por qué fueron decepciones en mi caso y por qué bueno yo no lo volvería a comprar o sea que todo tiene su motivo de ser yo no quiero resultar aquí insultante ni decir no estos productos son malos porque quién sabe si hubo de mi parte pues algún producto dañado o quizás algún modo de uso equivocado no sé pero no me gusta tampoco generalizar ni ofender voy a comenzar con este producto de nyx que es un spray fijador de maquillaje este producto que les puedo decir es el número 02 y se llama dewy finish qué significa dewy bueno que te va a dar un acabado a la piel jugoso no espectacular y nada yo realmente lo que he podido ver de este producto ha sido de verdad un acabado como si no me hubiera puesto nada no me prolonga tampoco la duración del maquillaje y eso de que te da un acabado jugoso yo no lo no lo no lo veo no lo he visto aquí lo voy a poner un poquito con ustedes mientras hablo quién sabe a lo mejor ahora funciona porque las cosas son así pero en realidad yo no veo para nada y lo he utilizado millones de veces bueno no millones pero múltiples en múltiples ocasiones sí que lo he utilizado no me ha parecido nada nada efectivo entonces paso al segundo producto este es de alta gama y lo compré si cerca de finales de año este es el glow maximizer de christian dior es un producto que viene así en un tubito blanco con aquí la tapa es plateada y es muy chulo bueno se ve muy bien da aquí un tono como vamos a decir tiene un tono así como dorado es un tono champán yo tomé este de revlon que me hicieron un regalito me lo hicieron de regalo el año pasado gracias a jani por haberme lo enviado creo que fue jani o fue pati ahora no me acuerdo bueno pati y jani muchísimas gracias a ambas porque me enviaron muchísimos productos el año pasado desde los eeuu uno de ellos fue este el revlon photo ready skin like skin light si así se llama y nada a mí me pareció el de revlon mucho más efectivo que el de dior y les advierto chicas que si lo ven por ahí mal puesto bueno ahorrense mejor ese dinero y comprense algo más interesante y de lo que ustedes tengan la certeza de que les va a servir realmente porque esto es un gasto de dinero y necesario sigo con una máscara de pestañas que es la única máscara que me decepcionó el año pasado y fue esta de tu face que se llama la las casas es una máscara les voy a dejar todos los productos listados en la cajita de información esta máscara pues tu face esto aquello a mí en realidad no me ofrece un efecto así de decir es fantástico es una cosa del otro mundo no para nada más bien lo que me produce muchas veces cuando me la aplico es picazón los ojos como que me comienzan a aplicar y a arder entonces nada para mí fue un fracaso total esta máscara no me impresionó tampoco en cuanto a alargar las pestañas ni nada por el estilo también por acá tengo un producto de origins que bueno es del doctor andrew wild o whale for origins y es de la línea mega bright que pasa que este producto en sí es una limpiadora una vamos a decir que es como una crema jabón no se usa debe utilizarse por la mañana y por la noche aplique la cantidad deseada en las manos húmedas para crear espumada espuma espumada wow y masajear suavemente sobre el rostro con movimientos circulares y aclarar luego con agua templada en mi caso pues yo la utilicé así la utilicé también con cepillo facial de todas formas es un producto caro es un producto muy caro y lo que ofrece para mí no lo cumple porque me deja la piel tirante tanto así que desde que yo me lo aplicaba yo necesitaba tenía la sed la piel tenía sed de una hidratante urgentemente porque me la sentía sumamente reseca la piel entonces es como no sé es paradójico porque un producto que te ofrezca luz debe ofrecerte a la vez también algo de hidratación mi piel le voy a decir es de normal a seca quizás por eso no ha sido el mejor descubrimiento para mí ni me ha dado los mejores efectos para concluir con él voy a decir que quizás para pieles grasas pero quien necesita luminosidad con una piel grasa no más bien uno quiere matificar la en fin que para mí no resultó lo siento mucho y a mí me gustó mucho su crema de contorno fue de mis favoritos el año pasado pero nada no fue un producto muy bueno voy a seguir con los un producto de los tengo dos en primer lugar este que es como una crema para tú aplicarla para rasurarte ya sea las piernas las axilas donde quiera que te rasures la cara para los hombres ambrosia se llama y es a base yo creo que tiene miel tiene leche de me parece de avena o de trigo no recuerdo pero es una crema para rasurar esto en primer lugar no me gusta el aroma que tiene afeitarme o rasurarme con o sin ella es lo mismo no veo ningún tipo de diferencia que la piel nos irrite que esto que aquello nada yo les digo miren la utilicé bastante ya pueden ver no sé si se nota mucho por dónde va pero está por aquí más o menos está casi terminada yo la utilicé muchísimo incluso se la recomendé a mi esposo para para ninguno de los dos realmente ha servido este producto y por eso chicas no lo recomiendo mirar con los este producto que se llama ultra bland este sirve para desmaquillar es un limpiador que pasa con este producto miren es como una manteca pero es para mí es desastroso desmaquillarme con el mismo porque me deja la piel engrasada porque no llega a un punto de que ya me lo he terminado de sacar no que de aclarar con agua sino que te deja la piel así como demasiado viscosa yo no vuelvo a comprar este desmaquillante y yo recuerdo que yo recibí creo que fue una muestra y la probé y me gustó y compré el grande en realidad tremendo error porque no lo terminé de utilizar el producto se venció en mis manos incluso que eso es que tiene los productos de los que tienen un corto periodo de vida útil entonces hay que utilizarlo lo más pronto posible para que no se te venza en las manos en fin chicas que para mí no resultó el ultra bland y no lo vuelvo a comprar fue una decepción un producto de aquí y los chicas bueno este producto es un reductor de líneas es un concentrado reductor de líneas este producto yo lo utilicé hasta la mitad y a mí no me gustó para nada no vi ningún tipo de resultado así que me impresionara lo utilicé como tres meses le dio una pausa lo volví a utilizar y cada vez que lo utilizaba este producto me sacaba granos o sea tenía un brote a la semana de ponérmelo siempre me salía me salían muchas espinillas en la cara yo decía pero que será que será y me animé a hacer la prueba a ver si era este y en realidad no tuvimos química el producto yo con esto no quiero decir que para otras personas resulte ser malo esto es muy particular es un serum que digo que no sé si les conté que reduce la apariencia de las líneas en la cara y kills es una marca para mí excelente es respetable yo no tengo ningún problema con kilos ustedes lo saben pero con este producto no no hubo química no hubo nada nada de conexión con otro producto que tuve un problema también de química fue con este de bobby brown que es una base en barra foundation stick le dicen en el mundo de la belleza foundation stick yo me lo compré este en el tono 5 honey el tono me resultó muy bien porque lo compré para verano que estoy un poquito más oscura el problema de esta base en barra es que me reseca la piel como que no termina de adherirse ya digo que tengo focos de resequedad en la piel es posible creo que iría mejor para pieles de mixtas mixtas a grasas no sé porque para pieles de normales a secas puede resultar reseca la base entonces mucho ojo porque es un producto que yo había leído y había visto reseñas y demás y dije bueno lo tengo que probar porque parece bueno y nunca había tenido una una base en stick ni de alta gama o sea no me había inclinado por ninguna antes en este caso fue un error porque me fue mal me fue muy mal bueno sigo con este producto de kiko que es bastante costoso para lo que es es un bronceador dice aquí precious illuminator illuminating bronzer es un bronceador que a la vez ilumina pues no ilumina nada está este packaging es de morirse de ensueño es súper bonito ya lo pueden ver acá y el producto en sí tiene una forma divina adentro no sé si lo pueden apreciar bueno la luz está hoy muy agresiva pero este producto chicas a mí no me ilumina nada 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 es que es mate el iluminador que viene en el centro para mí es mate y los polvos bronceadores también son mate entonces qué les puedo decir yo he utilizado solamente los bordes aquí porque son más oscuros y broncean broncean bien contornean bien pero por lo demás chicas no es un cero a la izquierda este producto para mí para mí lo ha sido no me resulta y esto sí que es un fiasco grande con este producto yo estoy hasta indignada porque es que fue horrendo perfect picture de kiko es una base que dice que te la pones antes de tu maquillaje y luego te vas a tirar fotos te vas a hacer una sesión de fotos aunque sea en tu casa como hacemos muchas y te poner este producto como base y que tu piel va a estar wow perfecta para la foto nada nada de nada yo lo compré realmente no para mí fue para mí pero las dos nos pusimos a inventar y probamos a ella no le funcionó ni a mí tampoco por eso llegué a la conclusión de que no fue algo con mi piel ya está hasta que no quiere salir del tiro porque es que tengo muchísimo y es que te da un brillito solamente en la mano cuando lo aplicas pero en la piel nada que ver un fiasco el perfect picture foto perfect smoothing serum nada nada de nada lo siento mucho tengo muchos productos que me gustan de equipo pero este no fue uno de ellos el lápiz de cejas de laura mercier que viene aquí con doble cabeza donde viene el color y viene aquí este el cepillo no a mí para mí fue fatal porque tiene un color bonito no es rojizo yo elegí el brunette el de verdad el de las chicas de pelo castaño el producto en realidad te pinta claro tiene pigmentación pero te deja las cejas las deja como si te hubieses hecho un garrabato encima de que no tiene una duración nada nada loable es un producto de alta gama es caro no vale la pena y yo me quedo con el de anastasia que no se diferencia mucho en el precio el brawis ya éste se me terminó incluso pero tengo que pedir de nuevo porque de verdad que no puedo vivir sin él y nada chicas para mí pues ha sido decepcionante el de laura mercier bueno lo tengo ahí porque ya lo voy a utilizar como puede hasta mezclar otro producto que me decepcionó bastante porque claro al ser de una marca como cristian dior también tú te esperas que va a ser algo impresionante y que va a superar a otras marcas como la beauty blender en este caso es la esponjita aplicadora de dior perdonen si la ven sucia y yo la tengo que lavar por cierto les voy a dejar aquí debajo un truco para lavar tu esponja de maquillaje no tiene que ser beauty blender pero las puedes lavar y las puedes hay esterilizar matar todas las bacterias voy a dejar una reciente entrada que hice en el blog para lavar tus esponjas de maquillaje en fin tanto que me repito bueno debo decirles que este producto me parece que no vale la pena porque es muy duro es más miren yo tengo aquí esponjitas que son de estas de low cost y yo creo que hacen mejor trabajo al final que esta que cuesta como 15 euros más o menos o sea no es económica no es decir ay déjame probarla porque son 5 o 6 euros no es un producto que sí que es costoso y y nada que a mí no me ha gustado tanto la verdad es demasiado áspero quiero decir y no me deja la cara es que con yo digo que como la beauty blender hay muy pocas lamentablemente porque la beauty blender es muy cara pero un producto que no me gustó no es nada especial y que debe haber muchísimos equivalentes más económicos es la mascarilla esta de hollywood la de las estrellas dicen ellos la glam glow en realidad chicas es un producto que yo este casi termino claro lo voy a lo voy a terminar ya porque no es que te deje la piel espantosa no pero tampoco es una cosa de decir necesito comprármela de nuevo glam glow es súper cara eso en primer lugar es súper súper cara la mascarilla y en realidad a mí no me ha convencido pero en lo absoluto hay otro tipo que es como es limpiadora profunda si me gusta más que esta que es la que está supuesta dejarte la cara como una actriz o una estrella de hollywood y realmente chicas pues no gasten su dinero hay seguro que de los aparece alguna alguien me dijo por ahí no recuerdo quién fue que había una de los que era mucho más económica y que dejaba mejores incluso mejores efectos que es bueno chicas hay dos productos que me acerqué un poquito para que ustedes los vean mejor este de benefit que es una de mis marcas favoritas de alta gama y en este caso pues no resultó ser nada 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 grata la experiencia con este producto que es el removedor de máscara y eyeliner se llama de real y es una crema que te aplica supuestamente para retirar la máscara es así tono blanco tú lo que haces que tomas un disco desmaquillante y dice que debes aquí están las instrucciones les voy a decir dice pone aquí que satures un algodón o un disco desmaquillante y gentilmente retiras lo que es la máscara lo que tengas en los ojos chicas esto y ponerse cualquier crema hasta de manos te la pones aquí y te hace el mismo efecto o sea que te va a hacer te va a quitar simplemente la primera capa de maquillaje pero lo otro no va a salir no va a salir tan fácilmente esto es un producto demasiado caro es benefit por supuesto que es caro pero es demasiado para lo que piden para lo que hace entonces para mí tremenda decepción yo creo que la mayor decepción de este año fue este productito de real y anótenlo chicas porque es muy tentador verlo la máscara es de mis favoritas yo siempre he dicho que mi máscara de real es como pocas pero en este caso hay eso fue tremenda tremenda de excepción el removedor mírenlo bien mírenlo bien para que pongan ahí un stop cuando lo vean no se atrevan ahorrense ese dinero y comprense a un pintalabios dos pintalabios pero este lápiz de cejas también de nix fue una decepción acabo de hacerle así para hacerles un swatch y es lo mismo no sé si fue que vino defectuoso puede ser el caso pero a mí me decepcionó el eyebrow marker de la citada marca nix es el tono deep profundo y a mí me gustó el tono que dio en las cejas pero fue muy poquito no pigmenta nada este lápiz ni nada chicas lamentablemente puedo decirles que fue una experiencia desagradable porque no fue nada nada efectivo este lápiz marcador para las cejas y así ya concluyendo con este vídeo les voy a decir lo que llevo hoy en las uñas es ese color de ese que se llama el list el list lo voy a dejar aquí debajo y en los labios llevo hoy este fascinante tono de kiko yo creo que fue de la colección esta ace of diamonds o algo así creo que todavía se ven en los stands de kiko físicos vamos a ver si aparece este es el tono número 25 y fue el único de la colección que me compré debo compartir con ustedes la palabra en alemán del día de hoy que es colorete o rubor y se dice das rouge y es una palabra que viene del francés rouge y en alemán pues esto es colorete en fin que ya estoy ubicando todas las cosas aquí para despedirme de ustedes muchísimas gracias por haberme visto y nada ya será hasta la próxima ocasión un abrazo y un beso gigantes